y simples recetas al alcance de tus manos. Micros Culinarios, a cargo del chef Alejandro Antonovich. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Nico. Muy buenos días. A todos los bien, chef. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, con frío, me imagino afuera, 14 grados tenemos. Está agradable, ¿no? Con este solcito. Aumentó un poquito, pero para comer un guiso de lentee, algo de legumbres, viene muy bien para darle un poquito calera al cuerpo, ¿no? Así es. Un buen guiso de lenteja para aportar un poco de vitamina, de proteína, ¿sí? Porque el guiso también lleva verduras, lleva zanahoria, papa, cebolla, ajo, perejil, cebollita de herreo. Y aparte de carne, ¿no? Claro. Bueno, ustedes ahí en Pachamama Cocina Resenal están ofreciendo esto el día de hoy con pan, más envío incluido, la porción a 200 pesos. Y el número de WhatsApp es el 3764-74-1962 para hacer los pedidos. Así es. Todavía estamos recibiendo pedidos hasta las 12 y media donde se cortan y se empiezan a enviar los pedidos. Bien, buenísimo. Ale, decinos la receta del día de hoy. Hoy, bueno, seguimos con la temática del día del amigo, ir preparando para el fin de semana, para la previa del día del amigo. Vamos a hacer unas empanadas cortadas a cuchillos, ¿sí? Unas empanadas de carne cortadas a cuchillos. ¿Te gustan las empanadas cortadas a cuchillos? Sí, me gustan. Igual he probado algunas, depende también la carne, ¿no? Que no me gustaron tanto, pero depende quién lo haga, también son fritas, ¿no? Son muy, muy buenas. ¿Qué? Los tucumanos lo comen así, ¿no? Los salteños, ¿sí? Los salteños, los tucumanos, depende del lugar, también va variando este relleno. También podemos encontrar rellenos de carne cortada a cuchillos con papas, ¿sí? Que se dan en la zona de salsa. Y también en la zona de Jujuy, en la zona de Tucumán, se pueden encontrar también empanadas con pasas de uva, que va variando, depende de cada zona, ¿viste? A mí me gusta ponerle papa, aceituna y pasas de uva, bien completo. Bueno, darle de comer a un salteño. Esto me lo dijo un salteño cuando yo trabajaba en Salta. Trabajé unos meses en Salta, antes de irme del país. Trabajé unos meses en Salta y me dijo un salteño, me dijo, darle una empanada, que no sea cortada a cuchillo, que sea de carne molida, como nosotros la solemos comer acá, a un salteño te lo tira por la cabeza. Claro. Así nomás. Es como manchar la camisa con salsa a un mafioso italiano, ¿eh? Más o menos. Totalmente que sí. Bueno, muy fácil la receta. Primero vamos a hacer la masa, ¿sí? Que lo vamos a hacer frita o al horno. ¿Cómo te gusta a vos? A mí me gusta frita. Frita en grasa o en aceite. Ah, ahí me complicaste un poco, pero creo que con grasa de chancho, ¿puede ser? ¿Sale mejor? Tenemos la grasa de chancho o la grasa, o podemos poner mitad de grasa, mitad de aceite, para que no sea tan fuerte el sabor de la fritura, ¿sí? Bien. Podemos dejar una elección, queda muy, muy rico y esto es una bomba de tiempo. ¿Cuál es menos pesado, el aceite o el de grasa? Ah, el aceite, obviamente el aceite. Bien. Bueno, muy fácil. Vamos a comenzar con la receta. Vamos a necesitar harina, harina 3-0, ¿sí? ¿Por qué 3-0? Porque la masa se va a agarrar mejor y va a tener mucho más fuerza, ¿sí? Vamos a necesitar dos cucharaditas de aceite. Esto vamos a hacer una proporción para sacar una docena de empanadas, ¿sí? Una docena de empanadas, una docena de tapas de empanadas. Lo que vamos a hacer es 500 gramos de harina 3-0, dos cucharaditas de aceite. Si le queremos agregar aceite de oliva, mucho mejor, le va a aportar sabor a la masa. Sal y agua, nada más, ¿sí? Vamos a hacer bowl, harina, un huequito, un poquito, las dos cucharaditas de aceite de oliva, el agua, la sal, ¿sí? Y vamos a empezar a mezclar, a hacer nuestra masa. Lo que vamos a hacer es agarrar y que la masa esta nos tiene que quedar más firme, para que te des una idea, más firme que la masa de torta frita, ¿sí? Bien. ¿Me seguís hasta ahí? Bien, hasta ahí te sigo. Bueno, un palote o una botella y vamos a estirar la masa, ¿sí? Vamos a estirarla bien, bien finita. ¿Por qué? Porque tenemos que darla el doblez, entonces es doble masa lo que le vamos a poner a nuestra tapa. Entonces vamos a estirarle bien finito, lo más fino que puede, cada vez que vamos a estirar, un poquito de harina, ¿sí? Para que no se nos pegue la masa en el palo a amasar o en la botella. Lo que vamos a hacer ahora es cortar con un cortante aproximadamente de unos 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Puede ser las latas de leche, bueno, esas pueden funcionar muy bien, ¿sí? O sea, funcionar muy bien para hacer eso, o algún recipiente que tengamos de plástico que pueda llegar a utilizarse como cortante. Cortamos, lo dejamos tapadito con un repasador y vamos a hacer nuestro relleno de carne. Bien. Para el relleno de carne vamos a necesitar 200 gramos, 200 gramos de carne, así que podemos utilizar nalga, cuadrada, podemos utilizar lomo, bife de chorizo, lo que tengamos, pero para mi consejo siempre la tapa de cuadril es una de las carnes más ricas para hacer una empanada cortada a cuchillos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es tener la carne, ¿sí? Dos cebollas blancas, ¿sí? Dos dientes de ajo, un morrón rojo, cebollita de verdeo y perejil. ¿Le ponemos papa o no le ponemos papa? Sí, papa, por favor. A mí me gusta, sí. Creo que hasta la papa lo que hace es mantenerla caliente a la empanada un tiempo más. Exacto. Y retener los jugos entonces cuando uno lo come también hace él y empieza a largar todo su jugo en la carne. Pero para eso te voy a dar un secreto cómo te tiene que quedar la carne jugosa, el relleno jugoso, ¿sí? Vamos a empezar, cortamos nuestra carne en cubitos chiquititos y mientras tanto en una olla, ¿sí? Fuego moderado, a medio, vamos a empezar a calentar. Vamos a picar bien chiquititos en cubitos chiquititos nuestra carne y un poquito de aceite, nuestra carne a la olla, primeramente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es picar la cebolla en brúa, que son cubitos chiquititos. Vamos a echarlo también a la carne, ¿sí? En la olla donde está la carne. Vamos a remover para que esto empiece a alargar sus sabores y se impregnen. El ajo, bien chiquitito, picadito, ¿sí? También. Y el morrón. La papa todavía no, ¿sabe por qué? ¿Por qué no? Porque la papa, porque la papa, si la llegamos a poner ahora, se desarma todo. Claro, se deshace todo. La papa vendría a ser ya cuando está todo el relleno listo, se hace aparte, sí, en cubitos, ¿no? Y ahí se lo coloca sobre el final. Es más, creo que tiene que estar un poquito durita porque después cuando se termina de fritar, se termina a cocinar con el mismo jugo de la carne y demás, ¿no? Mirá, particularmente yo la hago frita a la papa, en cubito la corto, la hago frita y después cuando el relleno ya está, ¿sí? Y todavía está caliente, ya lo apagué la hornalla, ahí recién voy a poner la papa y voy a mezclar bien. Eso es un punto para que sea crujiente la papa y también retenga un poco el líquido de nuestro relleno. Bueno, estábamos con todo en la olla, teníamos la carne, tenemos la cebolla, el ajo, los morrones, ¿sí? Cebollita y perejil lo vamos a reservar para lo último porque si no pierde todo su color, su clorofila. Lo que vamos a hacer es picar bien y dejarlo en un bolsito para el final. Lo que vamos a hacer ahora es agregar sal, pimienta y si nos gusta el ají molido, le podemos incorporar un poquito de ají molido para darle un power a nuestra empanada cortada a cuchilla. Lo que vamos a hacer ahora, si tenemos vino tinto, si tenemos vino tinto, le vamos a echar un vasito, ¿sí? 250 ml de vino tinto que esto le va a aportar y le va a levantar el sabor a nuestro relleno. Vamos a agregar esto y vamos a dejar que se cocine muy lentamente. ¿Por qué? Porque la carne va a empezar a alargar sus jugos, la cebolla, el morrón, ¿sí? El ajo y lo que vamos a hacer esto es una especie de estofado, ¿sí? Cuando apaguemos va a tener que tener un juguito espeso nuestro relleno, lo vamos a apagar, lo vamos a retirar, las papas ya cortadas en cubitos fritas las vamos a incorporar a este relleno y el perejil y la cebollita de verdeo que teníamos reservado lo incorporamos a nuestro relleno. Ahora sí, queda mucho, hay una pelea siempre en el grupo de amigos que tengo que es ¿pongo huevo o no pongo huevo a la empanada? Para mí es 100% empanada con huevo, ¿sí o sí? Sí, para mí también va huevo. Mucho le cae pesado al huevo, por eso no lo quieren poner, pero el relleno por lo menos algo de huevo tiene que tener, se me hace a mí, me gusta. Bueno, entonces ponemos dos huevitos a hervir y cuando ya nuestro relleno está frío lo vamos a picar o lo vamos a rallar para que no se sienta tanto, ¿sí? Para que no se vea tanto en el relleno, como guste, ¿sí? Dejamos enfriar y vamos con nuestro relleno, armamos nuestras empanadas, ¿sí? Y ponemos, como te dije, mitad de grasa, mitad de aceite en una olla a calentar, dejamos que se caliente bien, empezamos a freírlas y una vez que tomó color ámbar, un color dorado, lo vamos a retirar, escurrimos bien, servimos y ahora sí, te voy a dar una salsa, la salsa que acompaña a estas empanadas, ¿sí? ¿Cuál es? Es una salsa, ¿sí? Que viene del norte, es muy, muy conocida, una salsa de ají. ¿De ají? Es una salsa de ají. Lo que hacemos es... Picante, ya, ya, uno ya lo ve venir. Bueno, sí, entonces vamos a hacer esto, vamos a rallar dos dientes de ajo, pero para que te de una idea, es muy sutil, es muy rica la salsa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es rallar el ajo muy, muy finamente, ¿viste que hay una parte del rallador que es bien finita? Bueno, esa parte vamos a rallar el ajo, ¿sí? Pelado. Lo que vamos a hacer ahora con la otra parte que es más gruesa, vamos a rallar el tomate, ¿sí? Un tomate rojo, ¿sí? Vamos a rallar dos tomatitos para que sea bien, bien rica. Vamos a rallar esto, si tenemos un poquito de pimienta, le ponemos pimienta negra, sal, ¿sí? Aceite de oliva, aceite de oliva, y si tenemos algún ají picante por ahí, o alguna salsa que debes conocer del vecino país de Brasil, que siempre es muy conocida acá en esta zona, le podemos incorporar dos o tres gotitas para que sea el picor liviano, ¿sí? No tan fuerte porque si no podemos parar en el hospital. Claro. Y no queremos el día del amigo. Claro, no, pues aparte muchas veces algo picante, la salsa picante le cae mal a la gente, ya sea porque le irrita la piel, porque le falta el aire, ¿no? Depende también si son alérgicos o no. Bueno, esta salsa la mezclamos, la dejamos enfriar un poquito, podemos ir haciendo cuando se hace nuestro relleno. Esta salsa se llama liauja. Liauja se llama la salsa, se la consume en el norte del país con las empanadas, siempre que te vas a comer alguna, algún lugar, una empanada salteña, te dan un dipsito o un chopcito donde hay esta salsa que está, es como una salsa de tomate, pero es algo totalmente diferente. Bien. Y va a quedar obviamente el color el mismo, pero con el gusto del ají, ¿no? Picante. Así es. Y bueno, no podemos ir a estas empanadas cortadas a cuchillo, lo podemos acompañar con una buena cerveza artesanal, ¿sí? Que en la ciudad hay varias cervecerías de buena calidad. Tal cual. Y nosotros estamos sorteando varios vales de consumición en bares de nuestra ciudad. Así que los que quieran participar con esta empanada, primero se comen la empanada con la salsa y después se dirigen a los bares, si es que participan y tienen suerte, ¿no? Ya sea el Holy Bar, como también Humulus y también el Peregrino, que te van a estar ofreciendo cerveza artesanales y más. Y bueno, si no ganan nada, no se han pichado. Van igual y lo disfrutan con los amigos, ¿no? Tal cual, tal cual. Esta entonces es la receta del día de hoy, Ale. Así es. Mañana seguimos con algo dulce para las chicas que quieren pasar una tarde linda, una tarde de té o de mate, ¿sí? Sentada con las amigas, ¿sí? Porque viste que con el tema de la pandemia no nos podemos juntar con todos nuestros amigos a la vez. Entonces, seguramente vamos a ir dividiendo los días por grupos, ¿no? Tal cual. Entonces, podemos hacer una tarde de té, una sábado a la noche, un almuerzo, ¿sí? Un desayuno también. Entonces, mañana estamos realizando la merienda o el té de las 5 de la tarde. Buenísimo. Ale, será esta mañana en 12 de este. Chao. Muchísimas gracias. Micros Culinarios, a cargo del chef Alejandro Antonovich.